Música Y si me meto a la ronda sombra Nombra se te explico Digo mi nombre y no hace falta que es que me dedico Me tiraron hasta lo que tantos desean admirarme Y ahora no pueden mirarme cerca mio a abrir el pico Ya ni hago, no la ardeo, planifico Tengo a los mas talentosos bajo el nombre de mi equipo Y si lo aplico con el fluco eras al pico Entonces chico, como vas a argumentar que me superas En un micro no pudiste ni vas a poder Tus demonios son un chiste, es pa mi Lucifer Son la billetera de papi para lucir bien Así que no sos tan trap como aseguras el DJ, traigo un material fuera de serie Estarra que prepara el beat para este fucking player No le vamos a bajar nada, acá se sube el level Si se apartan del camino evitarán que a todos puestos me lo lleven Hay cosas que valen para que me tiren, dale Pero al micro comparame, verás quien es el mejor No le canto a ya leñalo mononeuronales Que flashan vida de riesgo como otro más del montón Pregunta al que sabe si no supe ser la clave La movida ahora es grande y acá está el que la inició Estuve cuando nadie, voy a estar cuando te pagues Porque nunca fue negocio, yo hice esto por amor Hay cosas que valen para que me tiren, dale Pero al micro comparame, verás quien es el mejor No le canto a ya leñalo mononeuronales Que flashan vida de riesgo como tropas del montón Pregunta al que sabe si no supe ser la clave La movida ahora es grande y acá está el que la inició Estuve cuando nadie, voy a estar cuando te pagues Porque nunca fue negocio, yo hice esto por amor Y ahora si me jacto de lo que hago Porque me he vuelto narciso Como si fue culpa mía que tu orgullo está en el piso Me pusieron etiquetas, criticaron por la espalda Pero a mí no me definen tu concepto ni tus mitos No se me enoje el señor y mucho menos con su hijo Puso esto a todo volumen y ahora quiere grabar temas Pero vio que no le resulta tan fácil de esta forma Así que dice que hace black y así resuelve su problema Hicimos en 2015 lo que nadie más hacía Y ahora hacen lo que los míos hacían en 2015 Entonces como pueden hablarme de inombar con la música Papito voy tus púsicas conmigo Ni de chistes y me ven bajar el chisme No me piden ni las horas Pero ahora porque antes me pedían mi opinión Esperando que le tire rosas por demos de mierda Demostrame que no estabas en busca de aprobación Con un son que son de corazón Obras mías Le faltan años luz pa' tener mi palabrería Van a hablar mami de barrio Loco esta mierda ría Pero ustedes se acan o baja el sol no llegan a la vía Vienen la suya yo en la mía Y si hay problema lo arreglamos Contao con una mano mis amigos y mis hermanos No hace falta recordarte quién es el que está rapeando Sabe más de mí que yo pamplino Aunque quieras negarlo M.O. Bird class Directamente desde la torre de control sur Johnsteen's Red Arranque con The Beat 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 Gracias.